El técnico Leonel Scaloni vino al país y brindará una conferencia en un hotel capitalino. En su arribo tuvo tiempo para firmar camisas y fotos luego de la consecución del título mundial en Qatar 2022. Scaloni llega al país a una semana de haber conseguido el premio The Best, a mejor entrenador del año de la FIFA, y confirmar su renovación con la selección el Biceleste. El DT argentino estará hasta mañana en el país, tras concluir sus compromisos comerciales. Desde el Aeropuerto Internacional de Ilopango y con imágenes de Faustino Sánchez, informó para la prensa gráfica, Josué Valiente. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.